Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Mabel Malvarez, estamos en la ciudad de Luján. ¡Cállate un poco, Conde! Todo el día habla, todo el día habla, habla y habla y habla y vende, vende, vende. Feto, terrible, no. Hablando en serio, estamos junto a la banda del Conde, una banda que se las trae, que tiene mucho para ofrecer, yo creo que la gente le brindó todo su cariño, les dio el afecto mutuo, creo que fue. Estamos pasando, hace dos días, ayer y el día de hoy, ya en un ratito más terminamos. Lo tenemos a Roberto, que es el Conde, el hacedor de éxitos, una persona común, como vos, como yo, como cualquiera, pero que le pone garra a la música. Tenemos a la damita, que es Fiorella, una hermosa morena, la cual le pone todo su encanto, dulzura, y les cuento una historia, una anécdota, 23 años de casting estuvo, el papá le decía que no, cosa de locos. Después lo tenemos a Diego, a Diego Javier, él sí salió de un casting, costó, pero lo encontraron. Y lo tienen con ellos, también una voz hermosísima. Y quien está filmando es Diego, hola Diego, ¿qué tal? Ahí está. Que también le pone su encanto, pero fuera de todo eso. Y tenemos a Jorge, Jorge es el que no está en nada. Jorge, Jorge. Jorge, que también, otra de las anécdotas, que se mantiene agua. Agua, creo, y aire, porque nada, no almuerza nada. ¿Todos lo ofreces? No, 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 todo no. Bueno, simplemente, mi nombre es Mabel Malvarez, fue un placer trabajar con la banda del Conde y para la banda del Conde. Agradecer a la oficina de Pony Producciones, a Pony, a Carla, mucha mer para esta banda. Sé que va a ser un éxito, es cuestión de marketing. Nada más. Gracias. Fuerza, boleta, energía. Los sueños se cumplen. Cumpliste un sueño hace muchos años. Sí, sí, sí. Llegaste a Argentina, ya estamos. Sí, sí, ya estamos. ¿Qué más? A todos, buena vida, bendiciones, y ya saben, no le hagas al otro lo que no te gusta que te haga a vos. Y que nosotros somos... ¡La Banda del Conde!